Mi nombre es Jaquelina Martínez, soy originaria de San Pablo Maclitianguis, en lugar de Habla Zapoteca. En realidad yo a los 15 años salí de mi pueblo con el fin de superarme, de poder estudiar. Allá, por ciertos decretos o reformas en lo que es la educación, nos prohibían hablar nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque dificultaba la enseñanza. Y en esa etapa me tocó a mí. Entonces yo me lo tomé tan en serio que cuando mis padres me hablaban en zapoteco, yo sí les entendía, pero no les contestaba en zapoteco, les contestaba en castellano. Y creyendo que era lo mejor. Pasó el tiempo, me vine a estudiar aquí, el bachillerato, y seguí yo con esa idea, o sea, como que con la visión de que lo de la ciudad es lo mejor, y hay que copiarle todo a lo de la ciudad. ¿Por qué? Porque es la civilización, y hay que estar al día, y hay que tener mayor visión, y bueno, la superación. Pero sucede de que entro a la carrera, a la universidad, a estudiar, y como yo solventaba mis propios gastos, trabajaba y estudiaba, buscaba una fuente de ingresos. En eso, mi cuñado me dijo, te tengo una oportunidad de trabajo. Sí, ¿de qué se trata? Y me dice, se trata de escritura indígena. Por favor, le digo, ¿cómo voy a escribir yo? Si yo no lo hablo, lo entiendo, pero no lo hablo. Pero es una fuente de ingresos, me dice. Bueno, está bien, pues voy a ir. ¿Fui? ¿Cuál era el requisito? El requisito, pues era escribir una cuartilla, una hoja, en Zapoteco. En aquel entonces, pues mi mamá me frecuentaba mucho, y cuando yo le dije, mami, ayúdame, ayúdame, porque ese es el requisito, y no sé cómo escribirlo. Me ayudó y escribí una hoja. Y cuando llegué ahí con estos escritores, porque era un taller de escritura indígena, entonces ahí me dice el señor, muy bien, está bien, cumpliste con el requisito. Le digo, sí, pero no lo sé hablar. ¿Pero lo entiendes? Sí, pero no lo sé hablar. ¿Pero lo quieres hacer? Sí. Entonces yo empecé, por necesidad, a escribirlo. Me tuve que apoyar en una persona, de Nuevo Soquiapan, que también pertenece a la Serra Norte. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que se parecía mucho a nuestro Zapoteco. Y entonces empecé a escribirlo algo parecido a como él lo escribía. Ahí en ese taller nos concentrábamos gente del Istmo, de Valles Centrales, de la Sierra. Bueno, o sea, había muchas variantes del Zapoteco. Y también había de Yalala, de Villaltas, ¿no? Y también había de Mixtecos y todo eso. Era algo muy bonito, una convivencia muy bonita. Y a raíz de eso yo me fui dando cuenta de qué tan importante es el dominar nuestra lengua materna, pero sobre todo regresar a nuestras raíces. De lo cual yo, la verdad, había renunciado. Yo estaba antes avergonzada de ser indígena. ¿Por qué? Porque al ser indígena, pues hasta tenemos un tono especial para hablar. Nos humillan, nos hacen burla, dijéramos aquí. Y pues, en verdad es que al darme cuenta de la gran importancia que tiene esto, pues me interese más en el Zapoteco. Y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es escribir tradiciones y costumbres de tu pueblo en Zapoteco. Fue cuando yo dije, muy bien, ahora tengo que aprender a hablar Zapoteco. Empecé, me costó mucho. Me costó mucho porque yo tendría como mis 20 años. Y, pero era tanto el deseo de aprender, que cuando yo me iba al pueblo y empezaba yo a hablar el Zapoteco, para empezar, mi gente se sorprendía. ¿Y ahora? No, pues quiero aprender a hablar Zapoteco. Es más, ayúdenme, por favor. Cuando se den cuenta que no pronuncio bien el Zapoteco, corríjanme, por favor. ¿Por qué? Me dicen, ¿no? Así sorprendidos. Porque ahora yo sé que tan importante es tener, este, pues tener ese privilegio de hablar una lengua materna. Las personas que me apoyaron muy fuertemente, una de ellas fue mi tía Antonia. Me dijo, me da muchísimo gusto que tú estés con ese deseo de aprender el Zapoteco. Qué bueno, hija, porque así te sentimos más de nosotros. Es algo muy bonito. Igual, me apoyé mucho en mi tío Artemio. Y, y al igual, pues me gustaba mucho practicarlo ahí con ellos. Pero claro, alguien que definitivamente me ha ayudado mucho, mucho, es mi mamá. Es mi mamá porque con ella lo practico. Este, pues como yo vivo aquí en la ciudad, entonces con quien lo, tengo la oportunidad de practicarlo es con ella. Entonces, pues la verdad, para mí, esto fue muy determinante en mi vida. El hecho de volver, o sea, de aprender el Zapoteco. De volver a mis raíces. De sentirme. Ahora sí que con, con unas raíces firmes. De tener mi pueblo, mi gente, mis costumbres, mis tradiciones. Y para mí, ahora, es un gran orgullo. Tanto así, que a veces cuando andamos con mis hermanas aquí en la ciudad de Oaxaca, aunque andemos muy arregladas y así, no nos importa. Hablamos en Zapoteco. Yo estoy ahorita en un negocio en el cual hay mucha gente, que a veces se nos escapa y hablamos en Zapoteco y dicen, ¿qué es eso? Somos zapotecas y estamos orgullosas de hablar Zapoteco.